Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo poner Google Fotos como galería predeterminada en Android. De esta manera, pues cada vez que abráis una foto de manera predeterminada, se abrirá Google Fotos y no otra aplicación de galería. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero, evidentemente, tendremos que entrar en Play Store y descargar la última versión de Google Fotos. Si ya la tenemos, pues la actualizamos y si no, pues procederemos a descargarla. Es una aplicación de Google que sirve para galería, para gestionar nuestras fotos, vídeos, etc. Y es completamente gratis y también tiene servicio en la nube. Está bastante, pero bastante bien. Bueno, una vez que la hayamos descargado, yo voy a esperar a que se descargue, pues ¿cómo procederíamos a ponerla como una galería predeterminada? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es entrar en Ajustes de nuestro dispositivo y lo que tenemos que llegar es al listado de aplicaciones, que son todas las aplicaciones que tenemos disponibles en nuestro smartphone. Si, por ejemplo, tenemos Xiaomi, como en mi caso, pues aparece como aplicaciones. Si tenéis otro tipo de dispositivo, Android, pues puede aparecer como aplicaciones o notificaciones. Yo en mi caso, eso, le doy aquí y entro. Aquí lo más seguro es que en esta pantalla ustedes hayáis accedido a todo el listado de aplicaciones. Yo, en mi caso, tengo Xiaomi con poco phone y tendré que darle a Administrar aplicaciones. Bueno, aquí podemos ver un listado con todas las aplicaciones disponibles, ¿vale? Pues para poner Google Fotos como galería predeterminada, tendremos que darle justo aquí arriba a la derecha a los tres puntos verticales y aparecerá un menú como este. Aplicaciones predeterminadas. Pues nada, le damos aquí y aquí veremos un montón de opciones, ¿vale? Un montón de opciones. Bueno, pues para poner Google Fotos como galería predeterminada, tenemos que ir aquí, donde pone Galería, ¿vale? Entramos y aquí veremos un montón de... o sea, un montón. Aquí veremos las aplicaciones que tenga que ver con un editor fotográfico, ¿vale? Que sirvan también como de galería. Como podéis ver, tengo la aplicación InShot, incluso el gestor de archivos me deja abrir fotos, files de Google, Google Fotos, ¿vale? Y también, bueno, aquí Snapseed, la galería... Pues para poner Google Fotos como galería predeterminada, tan solo hay que darle aquí, ¿vale? Seleccionar fotos y sabremos que está bien seleccionado porque ahora donde dice Galería pone Fotos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora cada vez que abramos una foto, pues Android la abrirá por defecto en la aplicación Google Fotos. Así que nada, de esta manera tan sencilla podemos abrir por defecto nuestras imágenes con esta aplicación. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!